¿Qué tal, míster? Buenas tardes, Javier Arraez de la Cadena SER. Quiero preguntarle por el análisis del partido y que nos cuente con Luka Modric el cambio que ha pasado, se le ha visto que ha tirado una botella y usted le ha dado luego la mano. Luka Modric, ¿estaba disconforme con el cambio? No lo sé. Perdió, ha sido un buen partido, igualado, competido, jugado bien por ambas partes, el resultado correcto, creo que hemos encajado el gol cuando el partido estaba bastante bajo control, con una pérdida, pero creo que el resultado ha sido, creo que por el esfuerzo que ha hecho el Betis, no merecía perder este partido, lo ha jugado bien como nosotros. Hola, míster, buenas tardes. Miguel Ángel Díaz en directo en Tiempo de Juego de Copa. Pues ha jugado Lunin al final, decía ayer que lo había hecho bien estos partidos, que incluso no descartaba la rotación. ¿Podemos seguir viéndole en la portería después de su actuación de hoy en los siguientes partidos? A ver, a ver, lo ha hecho bien hoy, mostrando confianza y personalidad. En el próximo partido vamos a ver. ¿Qué tal, Carlos Martín de Oquidiario? Yo te quería preguntar si te quedas con la sensación, después de lo que has dicho que ha sido un partido muy competido, a pesar del punto de que es un resultado que no sé si bueno, pero bueno, que os deja satisfecho. Pensamos que el resultado es bueno, que nos conformamos con el partido, que ha sido bueno, bien controlado, difícil, porque como he dicho, el rival ha jugado muy bien, en mi opinión. Entonces salimos desde aquí contentos, tenemos el liderato, esto es un campo difícil, entonces vamos a pensar en los próximos partidos. Hola, Carlos, aquí Guillermo Ray para The Athletic. ¿Crees que a este equipo se le puede pedir más después de la tarde de hoy? No, yo creo que a veces puede pasar que no siempre las cosas salen como quieres, como he dicho, para mí ha sido por parte nuestra un partido completo, con errores, con aciertos. Esto es lo que ha pasado, tenemos que conformarnos, como he dicho, con este resultado, que es bueno, y seguimos con la buena dinámica del equipo y a pensar en los próximos partidos. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Fernando Burgos, en directo para el radioestadio de Onda Cero. Seguramente que hay algo que no te gusta, seguro. ¿Habrá habido algo para que tu equipo no gane teniendo por delante en el marcado? ¿Algo habrá habido que no te guste? Que han marcado un gol fantástico. Lo malo que ha pasado es que el rival ha marcado un gol fantástico, con lo cual han empatado el partido y nada más. Como he dicho, yo estoy satisfecho porque no siempre se puede ganar todos los partidos. Hasta ahora lo hemos hecho bien y lo vamos a hacer bien otra vez, en el futuro también. ¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Toribio, en directo para Radio Marca. La verdad que el gol es imparable, es inapelable, pero quería preguntarle un poco por la génesis de la jugada. La pierde Bellingham y no sé si lo que más le molesta, más allá de la pérdida, es que se queden arriba enganchados hasta cuatro jugadores suyos. Que no bajen. Ha sido un cambio de orientación largo de Bellingham, un poco lento, hemos perdido el balón. Después la línea ha retrasado bastante bien, ha pegado un tiro fantástico y nos ha marcado el gol. Como he dicho, no me geo de nada y de nadie. Salgo de aquí y satisfecho porque es un punto bueno para la tabla. Si queréis que no estoy satisfecho, le digo no estoy satisfecho, pero yo estoy satisfecho. Queréis que diga estoy muy triste, enfadado, no es así, estoy contento. Chao.